¿Qué tal familia? ¿Cómo estamos? Mi nombre es Carlos. Esta semana te traigo un tema que seguro te has preguntado un montón de veces o incluso lo has hecho. Casi seguro que si quieres bajar de peso o lo has intentado anteriormente has dicho en alguna ocasión esta noche me voy a la cama sin cenar o cuanto menos coma menos veces mucho mejor. ¿Por qué la gente cree que saltarse comidas le ayuda a bajar de peso? La gente piensa que si omiten comida regularmente van a cortar un cierto número de calorías en el transcurso del día. Así que vamos a decir que una comida típica que podía omitir podía tener 400, 500 o 600 calorías. Lógicamente podría pensar que si no come esa comida de 500 o 600 calorías le ayudará a controlar el peso pero esa táctica rara vez funciona. Cuando se omite una comida lo que suele suceder es que te dará demasiada hambre para la siguiente comida. Así que aunque estés pensando en no comer esa comida con esas calorías ahora, a la hora de la siguiente comida vas a comer mucho más de lo que hubieras comido. Y hay incluso algunos estudios que sugieren que si omites una comida vas a comer más el resto del día. Tu cuerpo necesita comidas regulares, digamos proteínas, carbohidratos, para mantener el nivel de energía durante todo el día. Y esto no es sólo tu energía física, es también tu energía mental. Así que si estás omitiendo una comida y no estás consiguiendo las proteínas y carbohidratos que necesita, tu mente y tu cuerpo se va a cansar. Y entonces lo que sucede es que tu energía mental decae. ¿Y qué haces entonces? Por ejemplo empiezas a buscar algo y seguro que buscas dulces. Si deseas mantener tu estado mental y tu energía física a lo largo del día, necesitas comer comidas y te empieces regularmente. Si empiezas a omitir las comidas, ¿cómo vas a conseguir todos los nutrientes necesarios si sólo tienes un par de oportunidades para comer? Los expertos dicen que si estás comiendo tres comidas al día y un aperitivo o dos, estas son oportunidades para comer esos alimentos saludables que tu cuerpo necesita. Lo que hay que recordar es que hagas lo que hagas con fin de perder peso es realmente lo mismo que vas a hacer para mantener esa pérdida de peso. Te lo explico. Si tú te saltas comidas o haces ayunos para perder peso, en vez de mejorar esos hábitos que te han llevado a tener ese sobrepeso, lo que vas a hacer en el futuro para mantener ese peso que has conseguido es seguir saltándote comidas. Con lo que a largo plazo no sólo no funciona y acabará recuperando el peso anterior y algo más, sino que además tu salud se puede ver gravemente afectada dada que tu cuerpo no puede estar continuamente sin comer. Cuando estás en el proceso de perder peso, lo que estás haciendo es realmente practicando para el mantenimiento, omitiendo las comidas con regularidad en el largo plazo. Esto no funciona. Por eso no empieces una dieta ni utilices métodos drásticos que vas a abandonar mañana, sino que aprende hábitos saludables que te sirvan para siempre. Por no establecer el patrón de alimentación saludable mientras estás perdiendo peso y luego simplemente sigues haciendo eso y así podrás asegurar que vas a poder mantener esa pérdida de peso. En nuestro desafío de transformación corporal y mental encontrarás la solución a tu problema de peso y aprenderás a cómo controlarlo de manera permanente, sin pasar hambre y sin saltarte comidas. Solicítanos acceso ahora a un webinario personalizado donde te daremos toda la información necesaria sin compromiso. Ya sabes, el que espera, desespera. ¡Chao!